Gracias por ver el video. 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 En Gredos se analiza el formato del documento adaptándolo a las necesidades de Google Escolar para su indexación. Que el texto completo del trabajo esté en un archivo PDF que termina con .pdf. Que el título del artículo aparece en Instagram en la parte superior de la primera página. Los autores deben ser numeras debajo del título en una línea aparte. Y que hay una sección de bibliografía titulada, por ejemplo, referencias o bibliografía al final del artículo. Se detecta que el documento no tiene la página de bibliografía. Así que se contacta con el usuario para avisarle que hay que modificarlo antes de subirlo al repositorio. Y anique la página de referencias en un formato válido para Google Académico que pueda ser indexado por este. Se incluyen estas referencias. Se revisa el perfil completo del autor y se sube el documento al repositorio. Una vez subido el repositorio, el grupo de IAMET USAL previsa si el trabajo está en la base de datos en la ley. Como la respuesta es negativa, se comprueba si la revista ya está siendo vaciada en la ley. La respuesta, en este caso, es positiva. La revista sí aparece, pero el artículo, al ser antiguo, no lo podemos encontrar. Hay que vaciarlo e incluir los datos y referencias recibidos desde otras unidades. Hecho el vaciado en IAMET, en el portal de la investigación, se comprueba si el trabajo se ha importado correctamente. La respuesta es positiva. Se revisan también el perfil e indicadores del autor y se subsalan los errores que puedan aparecer. El artículo difundido de forma adecuada en el portal en Gredos y en IAMET aumenta su visibilidad y posible impacto. Y potencia la visibilidad de los resultados de la investigación desarrollada en este estudio. Solucionado el tema de la visibilidad del artículo, pasamos a ocuparnos del impacto y las méritas. Este trabajo suele ser manual y bastante específico. En primer lugar, se revisan los trabajos donde el investigador nos ha indicado que se encuentran sus citas. Y en algunos casos, se confirma que son a pie de página. Por eso no se recogen en ningún sistema informático de la citada. Las citas provienen del mismo campo de conocimiento. Se analizan las referencias de los documentos y se comprueba que algunos de los autores son de la propia institución. Se abre una línea de trabajo con Gredos para tratar de mejorar el impacto a través del repositorio, normalizando el formato de referencias. Se contacta con los autores de esos documentos para solicitar su permiso para modificarlos y añadir la página de referencias. De esta forma, Google Académico recogerá la cita del documento de la consulta inicial. Cuando se contacta con los investigadores, se tiene un especial cuidado en explicar muy bien los pasos que se van a dar y el motivo. De esta forma, se genera cultura de visibilidad e impacto para que los propios investigadores puedan aprovechar al máximo los recursos. En el portal de la investigación, también se revisan los artículos que son de autores de la propia institución. Se añaden las referencias, cuidando que cumplan todos los requisitos de elegibilidad para que puedan ser recogidas desde otros recursos. Esto implica un pequeño esfuerzo adicional, pero resultará en un gran ahorro de trabajo posterior. De nuevo en día en ley, se analizan los trabajos sobre los que se ha recibido el aviso y, en el caso de los artículos, se añaden las referencias en el campo correspondiente siempre que sea posible. De esta forma, el alumno también recogerá esas citas y el impacto. Como hemos visto, es necesaria la coordinación y puesta en común de conocimientos y experiencias. Solo así, vamos a potenciar el uso de servicios de la biblioteca, como el asesoramiento a los investigadores sobre publicación, métricas, visibilidad y derechos de autor. De esta forma, además, apoyamos el liderazgo de las bibliotecas de ciencia abierta y otros objetivos de desarrollo sustentable. Muchas gracias.